Gracias a la familia por acompañar a los chicos a esto que para nosotros realmente es algo importante porque llegamos a esta instancia de participación sobre todo con los equipos que ya han clasificado pero han pasado muchos equipos en Barrio Obligado, en Barrio Zulema, en La Loma, en Barrio Belgrano acá en el camping también se hicieron instancias de clasificación y hoy llegaron los cuatro equipos de cada categoría a jugar semifinales felicitarlos a todos los chicos, al acompañamiento de los papás al acompañamiento de los referentes junto con nuestros profes el gran trabajo que se hace con los chicos y resaltar el trabajo educativo de todo esto independientemente de quién hoy es el campeón, que está muy bueno y está bárbaro y las felicitaciones a los campeones todos son ganadores por llegar a estas instancias así que yo lo quiero felicitar a todos en particular y sobre todo a la familia por apoyar y por seguir a los chicos en esto en esto que tiene que ver la formación de un deporte, el fútbol ya van a tener tiempo cuando sean más grandes y jugar en clubes con deporte, con el deporte federado de competir un poco más ustedes como ven la premiación van a llevarse los trofeos correspondientes una pelota para cada barrio para seguir practicando el fútbol un pack de gaseosas también para disfrutarlo entre ustedes el compromiso nuestro como de hace mucho tiempo atrás de seguir armando y haciendo todo este tipo de torneos así como se hizo en Carmen Luisa lo hicimos este año en Obligado ir visitando algunos barrios para que sean sedes y los mismos chicos estén jugando en su casa también así que el agradecimiento y la felicitación a los docentes a los profes que estuvieron trabajando muy fuerte y bueno, bien lo decía Pochi, por fin terminamos lo que empezamos allá en el mes de abril así que necesito y quiero para todos ustedes un fuerte aplauso independientemente del primero y del último porque esperamos que vinieron a divertirse jugaron mucho al fútbol hoy así que a seguir practicando el radio y bueno, en otro momento quizás por ahí los éxitos deportivos lo acompañen un poquito más